Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia de UnivideSilvia.com y quiero platicarte, ahorita estamos en el prelanzamiento a España España va a entrar en mayo 2 ¿Qué podemos hacer ahorita? Ahorita lo que podemos hacer es dar a conocer el producto y dar a conocer la compañía No tenemos producto, pero puedes darlo a conocer con fotos o con videos No hay venta ahorita a España No se puede vender ahorita en España No podemos mandar producto para allá Pero sí tú puedes poner fotos, poner videos de los productos Dar a conocer la oportunidad de negocio Los beneficios de pertenecer a Unique Es la única inscripción Es el kit 107 euros Pues es un poquito de inversión Pero no hay ninguna compra obligatoria Después de eso no hay ninguna compra mensual Te dan tu kit con valor de más de 225 euros Y te van a dar también tu tienda online Esta tienda online es tu propia tienda en línea No hay ningún pago de servidor No hay ningún pago de nada Entonces es muy buen negocio Es una compañía de cosméticos Basados en la naturaleza Y también de productos para el cuidado de la piel Que tenemos el serum Tenemos una crema Y tenemos jabón Es lo que tenemos para el cuidado para la piel Y todos los demás, todos cosméticos Todos los delineadores Lipsticks, labiales Sombras en crema Sombras minerales Todo tiene garantía de 14 días O lo amas o lo devuelves Y todo tiene garantía contra defecto De 3 meses o 90 días Si has hecho a perder un producto Te lo van a reemplazar Entonces nunca vas a quedar mal Es una compañía que estamos creciendo bastante Es el segundo país de Abre Hispana Estamos en México Estamos en Estados Unidos En Canadá En Australia En Nueva Zelanda En Reino Unido En Francia Y ahora próximamente en España Entonces estamos creciendo Es el momento ideal Para unirte Y dar a conocer la oportunidad El hacer equipo Si haces equipo Ahorita empiezas a hacer equipo Cuando tú te inscribas También las inscribes a ellas contigo Que se inscriban en tu equipo Y en ese momento También tú vas a tener regalías De equipo Por comisión de tus ventas No nos pagan por inscribir gente No hay ningún pago Que nos hagan por inscribir gente No ganamos nada Por inscribir a nadie Solamente si enseñamos a esa gente A vender Y le enseñamos a ser líderes Es cuando nos pagan Este Porque tú vas a ser Vamos a ser una persona Te vamos a desarrollar a ti como líder Y que tú enseñes a tu equipo También a vender Y a ser líderes Es cuando recibimos comisión Recibimos comisión de nuestra venta De todo lo que vendemos Recibimos comisión Del 20 al 30% Al principio del 20% Y luego vas subiendo Este Dependiendo del volumen de ventas Y de tu equipo Y luego tenemos Regalías del equipo Comisión por la venta del equipo Esa es de un 3% A un 6% Este es un negocio A largo plazo No es un negocio A corto plazo No te vas a ser millonario A la primera Pero es un negocio Que da bastante Porque vas ganando Más comisión de tu equipo Conforme las vas desarrollando Más a ellas A crecer Y ellas crecen Tú vas también A generar más ingreso De ello Aparte de tu comisión de ventas Si tienes dudas O algún comentario Te puedes comunicar conmigo A unigaysilvia Arroba gmail.com Yo estoy en un año y medio En Unique Estoy muy contenta Me gustan mucho los productos Los productos se venden solos Yo empecé para consumo personal Me gustó Me gustó la máscara Y la quería probar Y por eso me inscribí Y ahora tengo un negocio Muy bueno Muy estable Y estoy ayudando a mucha gente También A que haga su negocio Entonces me gustaría Muchísimo tenerte en mi equipo Y sabes que te puedes Contactar conmigo Hasta luego